¿Qué tal? Buenas noches. Ya está, ya termina esto, ya está. Soy el último. ¿Están bien? Sí. Bueno, tres contestaron, pero está bien, igual. Sí, 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 sí. Ahí viene bien, estamos todos, así que es el momento maravio. Quiero contarles... Nah, estoy escuchando un poco a los otros comediantes, eso significa que no traje material, pero como me tocó el último me hice el pelotudo. Y estaba escuchando que hablaban, por ejemplo, de Milley, obviamente, estamos todos con ese momento. No sé, viste que hay muchas cosas que se dicen de Milley que es como muy graciosas. Una es que habla con el perro muerto, con Conan. Y cómo se dan esas charlas, yo me imagino, ¿no? Como el perro... ¿Qué pasó ahora, Javier? ¿Qué mierda? A ver, ¿qué te hizo el Estado, Javier? ¿Dónde está? ¿Qué te hicieron los zurdos, Javier? ¿Viste? Como... Esa cosa... Y no sé, también otra que dice que clonó a los perros. O sea, si murió Conan y lo clonó. Yo me imagino a ese perro hablando con otros perros como diciendo... Che, boludo, vos creés en la reencarnación, la concha de tu madre. Porque, de verdad, imaginate que es un perro que ya vivió su vida con Milley. Murió, dijo, ya está, yo ya cumplí. Y volvió a reencarnar, ¿en dónde? De vuelta con Milley. Nadie quiere estar tan cerca de Milley. La hermana, nadie más. O sea, ¿quién más quiere estar tan cerca de Milley? Ahora sí, aplaudo a la gente que va a votar a Milley. Nada, nada, perfecto, porque si no... No, bueno, también estuvo Melconian. ¿Vieron los... están enterados, así, los audios de Melconian? Sí, ahí. ¿No? Bueno, hay audios de Melconian, supuestos audios de Melconian, son de Melconian. Porque realmente, te das cuenta, porque el tipo está como acosando empleadas del banco. Y es Melconian porque las acosa con metáforas a lo melconian, ¿no? Eh, te parece coger, es como comerse una pizza, pero sin los mordes. ¿Viste? Como que es esa onda y lo hace en el low play, como habla él. Y fue el programa de Mirta, y Mirta le pregunta en un momento, le dice, pero, ¿son tuyos los audios? Y el tipo dice, no, y se me dio como que se autoincriminaba. ¿Viste? Le dice, no, no, bueno, pero eso sería de la época que yo estaba en el banco. ¿Son tuyos o no? ¿Viste que era rarísimo? Era como que, en algún momento, yo dije, bueno, le pinchan más y ya se va al carajo, ¿viste? Como diciendo, sí, pero, escúchame, los audios son tuyos. No, no, nada que ver. Pero, pará, o sea, yo me pareció, ¿viste? La voz era como muy ronca, así que estaba refiriado ese día. ¿Viste? Como que, es pelotudo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo sacé de la metáfora y cagó, ¿viste? Como, esa onda. Pero, bueno, también hay otra cosa que pasa con los políticos en general, sobre todo los políticos de derecha y masa, que, por ejemplo, viste que antes es muy común los políticos hablar del pueblo, ¿no? La gente del pueblo, trabajaba por el pueblo, ahora hablan de los vecinos. Que me parece lo más sincero que es su puerto. Pero, de verdad, gobierna para sus vecinos. O sea, el problema es que viven en bares privados. No, o sea, realmente, te están diciendo, no, son los vecinos, los vecinos. Lo que pasa es que vos estás afuera de ese barque, por eso no te llega nada. Pero, bueno, ¿qué más quiero contarles? Ese chiste me va a meter el orto. Pero no importa. Le voy a contar un poquito de mi perro. Mi perro le pasó una cosa muy loca. Hace dos días estaba literalmente llorando de... Me encanta decir literalmente cuando es una cosa obvia, que es literalmente. Estaba llorando en posición fetal, porque yo tengo tres hernias de disco y a veces me agarra un dolor de la concha, de la hora. Y mi perro viene, me ve, estoy llorando, y trae la pelota, la apoya en el borde de la cama y con el hocico la empuja para que yo la vaya a buscar. Nunca había hecho una cosa así. Porque yo, cuando yo lo veo tirado, hago lo mismo. Le busco la pelota, se la tiro para la chabón buscar, la trae. Y siento como que el chabón hizo lo mismo. O sea, es realmente un flash. Capaz no era gracioso, pero para mí fue un flash. Y realmente, para mí, es el perro más tierno y con menos capacidad de... Hace cuenta de un diagnóstico, ¿no? De la historia, ¿no? El flaco. O sea, le duele la espalda, ¿sí? Me mandás a buscar la pelota. ¡Oh! Se está vengando el perro. Capaz que a él también le dolió la espalda todas las veces. Yo le traigo la pelota y dice, ahora vas a ver, la coche de tu madre cuando te duela. Y tú vas a la pelota, tú vas a buscar, ahora vas a la pelota. Pero es perfecto, es mal. Y tengo un amigo, mago, que cuando empezó a estudiar mágico, yo tenía 15 años, ¿me acuerdo? El chabón hacía los trucos y le salía todo re bien y yo era como, ¿cuántame? ¿Pero cómo se asomaba? Es magia, baja. ¡Ah! Te pierdas todo. Este no lo que me asomaba. Este no es magia, es magia. Y un día yo he echado a las pelotas y le digo, bueno, agarra un mazo de cartas. Agarra un mazo de cartas. Agarra lo vos. Elegí una carta. ¿La pediste? Bueno, jug de corazones. ¿Cómo hiciste? Me dice el chabón. ¿Cómo hiciste? Porque viste que el chico, como que uno tiene que tocar el mazo para hacer trucos. Bueno, es más una anécdota para el público. Pero bueno, ¿qué más tengo para contarles? No, tengo eso. Vamos a hacer una cosa. Porque yo veo una persona que está con una mano haciendo así. No sé si ya está preparando la paja o hace mucho frío, pero... Vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar la guitarra y que termine todo como sea. Así, digamos, ¿qué onda? Voy a hacer una canción que es para tratar de olvidarnos del frío. ¿Viste qué? A ver, ¿qué onda? Creo que tengo que ir a buscar al lado de una malojete. Ahí está. Se enganchó. Ahí está. ¿No pasa nada? Dice parar al pedo. Ahí estamos. Vamos a hacer una canción para ver si logramos... ¿Viste que dicen que el frío es una cosa mental? Sobre todo después de comer mucho helado. Malísimo. Bueno, ahí se... Hoy mismo que el día es donde más tenemos febrero. Vamos a hacer una pequeña canción, pero bueno, por ejemplo, ¿tu nombre? Javier. Javier. ¿Qué te da frío, Javier? Javier. ¿Todos nadie se acuerda del nombre de Javier? Este es un nombre más difícil para todos. Pero para mí es una negación por mi ley. No es que nadie quiere pensar en Javier. Estamos todos por Javier. No, debes llamarse Sergio. Javier, ¿qué es lo que más te da frío? Rocío, cuando está en el Campamento. Rocío en el Campamento. Perfecto. ¿Tu nombre? Ale. Ale, ¿qué es lo que te da frío? Recuerdo mucho frío en tu vida. El mar argentino. El mar argentino. Me encanta. De golpe se volvió medio cipallo, pero está muy bien. Y allá, ¿qué es lo que más frío te da? ¿Vos tu nombre? Yo. Sí. Lucas. Lucas, ¿qué es lo que más frío te acordás así? Ver gente sin medias. Ver gente sin medias. Me encanta eso. Bueno, hacemos una canción con esto y terminamos. A ver qué onda. Vamos a agregarle un poco más como mínimo conflicto, porque si la canción es una mierda, es como, ah, el frío, yo qué sé. ¿Ustedes son pareja? No. ¿No? Bueno, estás abrazando a tu hermana re fuerte, entonces... Alguien que va a votar a mi ley acá, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Lupi. ¿Lupi? Ernesto. ¿Son amigos? Es la tercera que salen. Es la tercera que salen. Ah, perfecto. Se están conociendo. Claro. ¿Dónde se conocían? En Mashwich. En Mashwich. Un poquito más específico, o sea, ¿en qué parte de Mashwich? Amigos en Común. Amigos en Común. ¿Te lo presentaron a él? No, no sé. Instagram. Instagram. Ok, Amigos en Común, Instagram, te tiró fueguitos, o sea, algo. Un sustantivo, lo único que te pido para hacer la canción, yo después... Si querés mentir, me chupo un huevo, yo estoy buscando para... Porque solamente tengo Rocío, sin medios y el mar argentino, es todo lo que tengo para hacer una canción. Más o menos, pero ¿cómo fue y se dio? Hablamos por Instagram. ¿Hablaron por Instagram? Y no, y no, la concha de mi hermana. Perfecto. No, va a ser una canción de la puta que te lo parió, ¿eh? ¿Alguien más que pueda preguntarle acá? A ver, ¿acá son parejas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Julieta. Julieta, ¿vos? Santiago. ¿Cómo se conocieron? Bailando Salsa. Bailando Salsa, ¿ves? Eso es mentir, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo fue que se dio? ¿Qué te gustó de él? Su personalidad. ¿Cómo es su personalidad? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bailando Salsa. Volvimos a un look, perfecto. Yo solo me encierro en mi propio laberinto de ideas. ¿Qué tipo de personalidad tiene él? Es muy simple. Es muy simple. Me gusta, ¿eh? Es como una publicidad de tarjeta de crédito. ¿Y a vos qué te enamoró de ella? Su inteligencia. Su inteligencia. Bueno, ahí quedó en una mejor que simple. Pero bueno, vamos viendo con todo esto hacemos una canción ajena de una especie de canción de amor mezclada, dos historias. Bueno, o solamente la historia de ellos y vemos qué onda. ¿Tu nombre, caballero? ¿Qué está? Marcial. ¿Cómo? Marcial. Marcial. ¿Qué estilo de música te gusta para esta canción y ya terminamos con todo esto? Pop. Pop. Tengo una criolla, Marcial, la concha de mi hermana. ¿Otro estilo? Dale criolla. Dale criolla. Bueno, eso no se me canta los juguetes. Entonces, si no le jodan, ya estamos jugadidísimos. A ver qué onda. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a hacer una cosa más. ¿Cómo me preguntas a mí? ¿Se hace frío hoy aquí? Yo te digo, mira, recién vos te seguís en ti, que se la chupaba al subseo. Paso menos, eso es lo que siento. Siento que estoy viendo a alguien sin medias en el mar. ¡Argentino! Mientras el rocío ya ni siquiera hacen palmas y eso te hace frío me quiere amarar. Voy a hacer una especie de negación mental. No es que me está yendo mal. Es que el frío no se lleva a las risas. Por eso estoy bien y no tiene confianza. Y ahora es el plazo de lástima que entró de vuelta en el tiempo de Javier. Pero no importa. Voy a atrás. Se conocieron bailando salsa. Ella lo le dijo, mira, qué simple que es. En la vida no se dio cuenta que soy simple, inteligente. Esa mujer. Y ellos, por Instagram. Eso es todo lo que tengo de ustedes, nada más. Y ahora ya me voy terminando esta canción Yo no sé qué parece el remate me voy a meter pero no importa que conocí gente muy copada que no le guste algo de ti no quiero rocír ni las velas pero sí la hermana. ¡Gracias! Muchísimas gracias.